Shalom, shalom a todos, espero que estén muy bien Un saludo desde aquí, desde Medellín, Colombia Mi nombre es Jonathan y esta es la segunda parte del video sobre las raíces hebreas Donde estamos refutando a un señor y a un grupo de señores, si no estoy mal, el que los encabezas, un tal Néstor Díaz Si no estoy mal, no recuerdo su nombre Creo que son católicos, algo así, no sé, son como cristianos católicos, creo En fin, entonces, esta es la segunda parte del video para esclarecer a las personas que aún tienen dudas sobre las raíces hebreas Si no se lo han visto, espero que se lo vean Está aquí mismo en este canal Y voy a tratar de mirar a ver cómo hago para dejarlo aquí en un link abajo En este video voy a estar hablando Algo que creo que tiene que quedar claro Y bueno, vamos al video Bueno, entonces ya estamos acá nuevamente en el video Espero que se vea bien Me disculpan de pronto mi set de grabación ya que pues cuento con el celular Y estoy haciendo este video desde mi celular Entonces, bueno, vamos a comenzar Ya habíamos hablado en el video anterior sobre que era la senda antigua Y que se fundamentaba en Jeremías 6.16 Entonces, bueno El Eterno siempre nos permite a nosotros usar el hebreo para esclarecer cosas que en las Biblias En su traducción así literal como están no se pueden ver Yo siempre he dicho que aunque estén quizás mal traducidas El Eterno siempre tiene cosas escondidas ahí Y gracias al hebreo y también a la traducción podemos esclarecer Qué cosas están o qué cosas pueden ser aplicables al texto o qué cosas no Este es el método mío que yo uso Yo uso el hebreo pictográfico y el hebreo cuadrado Para hacer mis acrósticos y poder sacar o escudriñar más el versículo que estoy leyendo Yo no soy el más experto en el hebreo De hecho, soy un estudiante hebreo Pero con lo que estudio puedo Tener mucha revelación del Eterno Y hasta el momento pues Con todo lo que he podido ver El Eterno ha respaldado Lo que He visto Entonces nos vamos a ir aquí al texto Acá este texto dice lo siguiente La palabra aquí clave es esta palabra Olam La palabra Olam Entonces qué pasa con este texto Si nosotros vamos a donde un cristiano Y él se pone a investigar sobre qué son las sendas antiguas Fácilmente va a poder refutar Todo el estudio que yo hice Pasado y Bueno, posiblemente este no lo podría refutar ¿Por qué el pasado sí lo podría refutar? Si hubiéramos hecho solamente ese video para decir que Jeremías 6.16 Específicamente Dice que es la senda antigua Con esta palabra Olam Nos podrían refutar Debido a que la palabra Olam Aquí se tradujo como antigüedad Pero ese no es su verdadero significado Esta palabra Olam ¿Qué significa la palabra Olam? Significa escondido Punto de desaparición Significa gen Tiempo fuera de la mente Eternidad y siempre O sea, no traduce En sí Antigüedad O antiguo Esta palabra Olam También viene de esta palabra Que se llama Alam Que Se traduce como siempre Como siglo Como tiempo Como remoto Como el futuro Como el pasado Y como para siempre Entonces hay que tener muy claro eso ¿Pero qué pasa? Se podría refutar de que La senda antigua O que Jeremías 6.16 No fundamenta las raíces hebreas En lo que yo opino No se podría refutar esto Esto sería una prueba irrefutable Aunque si no fuéramos literalmente A la palabra Olam Y la persona nos dijera Voy a refutar Tu tesis Porque no significa sendas antiguas Sino que significa otra cosa Como perpetuo Por decirlo así Entonces no serían Las sendas antiguas Sino las sendas perpetuas Entonces no tendría Mucho sentido Pero ¿Qué pasa? Tiene todo el sentido Y ya con esta pictografía Vamos a ver que sí Pero antes que eso O bueno, sí Vámonos primero a la pictografía ¿Qué pasa? Cuando usamos la pictografía Que es el hebreo Pictográfico Que fue el hebreo Con el que se escribía Antiguamente Antes de llegar El hebreo cuadrado Podemos notar aquí En el mismo versículo En la Biblia Todos los versículos Se encajan Con las letras Hebreas Y bueno Eso sería Un tema para otro tema Para otro día Pero la pictografía Los acrósticos Nos ayudan a esclarecer Muchas cosas Cosas como esta Que les voy a decir Tenemos que Jeremías 6.16 Tiene acá El número 6 El número 1 Y el número 6 En el hebreo El número Lo pueden leer De allá para acá O de acá para allá Aunque el hebreo Siempre es de derecha A izquierda Pero es lo mismo Van a ver por qué Tenemos una letra Baab Una letra Alef Y una letra Baab Que significan 6.16 6.16 Ok Grábecen esto Si quieren tomen nota La letra Baab Es un 6 En el hebreo Y la letra Alef Es un 1 Ok Estas dos letras Significan Una estaca La letra Baab Es estaca Es una estaca Algo que está clavado Y ya no se puede mover No va ni hacia allá Ni hacia atrás No Está ahí No se puede mover Entonces En el hebreo pictográfico Vemos que la letra Baab Es una estaca Y la letra Alef Es la cabeza De un buey Que representa Al eterno Y las dos letras Baab Como son un número 6 Representan Al hombre Entonces Si nos vamos acá El camino De Jeremías 6.16 Podemos ver Yo puse esta pictografía Ya esto ya es revelación Directamente del eterno Donde estamos hablando De una senda antigua O sea un camino Camino El cual Como ahí está escrito Que dice que nos paráramos Y que preguntáramos Por el camino Entonces Ya estás aquí parado Y ya vas a preguntar Por el camino ¿Cuál es la senda? Ya Eso lo expliqué En el video pasado Entonces Aquí tenemos una letra Baab Una Alef Y una Baab Pero miren La pictografía Como nos está mostrando Que acá hay un Alam Hay un secreto Escondido acá Hay un secreto Escondido ¿Qué pasa? Que por medio De la pictografía Podemos ver Que acá hay tres caminos Y de esos tres caminos Hay dos caminos Que son inamovibles O sea No avanzan Son dos estacas No avanzan Son caminos De hombre De hombre Tanto cristianismo Como judaísmo Son caminos De hombre Pero el camino De la Alef Es el camino De Adonai Esa es la senda Que se podría decir Que es antigua Antigua Pero la palabra Antigua No es porque sea Vieja solamente Sino porque es Perpetua Entonces Volvemos Estoy tratando De ser lo más Específico posible Lo más didáctico posible Vemos como combina Todo un versículo Un versículo bíblico Vemos como su numeración Concuerda Con tres letras hebreas Que son la Baf La Alef Y la Baf Ok Entonces Porque La palabra Olam Significa Escondido Esto es un secreto Que estaba escondido O que por lo menos No sé si yo soy El primero Que hasta el momento Lo logro descubrir No sé Si hay alguien más Pues Yo creo que el Eterno Nos puede hablar a todos A dos o tres cosas Iguales Pero esto es un secreto Escondido Que hasta el momento Lo estoy descifrando yo Pero bueno Ese no es el punto La gloria es para el Eterno No para mí Pero que pasa Ya habíamos hablado De Abraham Habíamos hablado Sobre nuestro Padre Abraham Que fue el primer hebreo Que cruzó Ok Pero no nos basemos Tanto en eso Eso ya se dijo En el video pasado Que pasa ahora Que La palabra Olam Olam No solo significa Escondido Que es este acróstico Que está acá Que está aquí En 616 Que es este versículo Donde está la palabra Olam Que a su vez Significa escondido Sino que también Significa punto De desaparición Y si nos vamos Y si nos vamos A la palabra Alam Está hablando De algo Que es Futuro Pero también Pasado Pero también Para siempre Si usted puede ir A la concordancia Strong Vas a ver que esta palabra Alam Significa siempre Significa siglo Significa tiempo El futuro El pasado Y para siempre ¿Qué quiere decir eso? Que en esto Que está escondido Acá El eterno Siempre tuvo Un camino Que fue Del pasado Y también Para el futuro Pero que lo tenía Escondido A su tiempo Él lo escondió Pero que es un camino Que es para siempre Por eso Estos dos caminos Tanto el de los cristianos Que andan sin ley O sea Sin Torah Es un camino De hombres Es un camino De hombres Y el camino De los Yehudín De los judíos No es No tanto Porque sean de sangre Sino La religión Como tal La religión judía También es otra letra Va Que es un seis Que es un camino De hombre Que es un camino De hombre Son dos estacas Inamovibles El buey Que es la letra Alef Que representa Al eterno Sabemos que el buey Representa un animal Que es la fuerza Y siempre va en avance Va para adelante Porque cuando van a arar La tierra Cuando araban la tierra El buey siempre Tenía que ir hacia adelante Un buey nunca va hacia atrás Siempre es para adelante Además Es una letra uno Es un solo camino Un solo camino Que lleva al padre Ya sabemos que es Yeshua Entonces ¿Cómo podríamos Nosotros Interpretar esto? Cuando dice Que nos paremos En el camino Y que preguntemos Por las sendas Antiguas Por el olamo Cuando nos paramos En el camino ¿Cómo se podría decir eso? ¿Cómo se podría traducir? Que pregunten Por las sendas Que solo El creador Conoce Entonces usted va a decir Bueno Si solamente El creador Lo conoce ¿Usted por qué lo sabe? ¿Por qué lo sé? Porque el mismo eterno En su palabra dijo Que escudriñáramos Las escrituras No leer Por leer Si no Basarnos Todo En un solo Versículo Y claro Que de aquí Si empezamos A desglosar Cada palabra Van a salir Muchas más cosas Porque esto Es muy extenso Pero mire Que en este versículo Solamente me va a hacer La palabra Olam Porque yo sé Que algún cristiano Va a salir a decir Venga Pero es que Olam Alguien cristiano Que sepa Lo va a decir Olam No significa Antigüedad Y está en toda Su razón Aunque En la reina valera Se tradujo Como antiguo Está mal traducido Pero Más que mal traducido Esto es mal expresado Porque Una Hay antigüedades De antigüedades Hay dos tipos De antigüedad Está la antigüedad Física Material Que tuvo un comienzo Algún día Y se hizo vieja Con el tiempo Y está la antigüedad Del eterno De la ley del eterno Que siempre ha estado Entonces Por eso La palabra Olam Significa también Eternidad Y siempre Entonces No está mal traducido La palabra Antigüedad Sino que está Mal expresada Si la tomamos Literalmente Estaría Mal expresada Pero la palabra Antigüedad Como tal Sería una antigüedad Elohim O lo podemos Comparar con la palabra Elohim El Dios de Dioses O Señor de Señores Sería el Eterno El Eterno Sería el Elohim De Elohim Sería el Elohim Perpetuo Por decirlo así Es un ejemplo Entonces Esta palabra Olam Que es antiguo O antigüedad No aplicaría Si no Si no Si no Si no Si no escuriñamos Todo eso No sé si me estoy Dando a entender Entonces Voy a volver a repetir La palabra Olam Significa Escondido Significa Punto De desaparición Significa Gen A quien Le debemos Ese gen A nuestro padre Abraham Cual fue la promesa Que el Eterno Le dio Que le iba a multiplicar Como a las estrellas Que mirara al cielo Y que si las podía contar Y que así Iban a ser La descendencia Que iba a tener Descendencia Que es Es una cera En hebreo Cera Que que es Descendencia Gen Espermatozoides Por decirlo así Entonces Cuando dice Que también la palabra Olam Es fuera de la mente Si no Si no escuriñamos Todo esto Esto no lo vamos A poder ver Esto solo lo revela El Eterno No es que yo sea Muy inteligente Ni que yo sea Super dotado Ni que yo sea Especial No Yo solamente Soy un portavoz Yo soy un siervo inútil Todo esto es porque El Eterno Lo permite Ver Entonces Vuelvo y repito La palabra Olam Significa para siempre Esto es un camino Que siempre ha estado Es un camino eterno Porque la palabra Olam Significa eternidad Es un punto De desaparición También es gen Genética La genética avanza Por el camino del Eterno Por la promesa Que le hizo Abraham Y también Olam Significa escondido Esto es un secreto Que estaba escondido Y bueno Si usted no lo sabía El Eterno Pues lo está revelando El día de hoy No sé si alguien más Haya hecho esto Si hay videos Donde se habla De Jeremías 6.16 Pero nunca He visto un video Donde se esté Tratando de desglosar De la manera más sencilla Quizás puede Que no lo esté diciendo La manera más perfecta O entendible Pero bueno Si usted más o menos Tiene un conocimiento Del hebreo O así no lo tenga Si usted empieza A estudiar el hebreo Va a empezar a ver Que por medio De los acrósticos Podemos ver Secretos que el Eterno Tiene En los versículos Que en una traducción De Reina Valera Nunca los vamos a ver Entonces Me parece Que Es irrefutable Esto Que un cristiano Diga que Las raíces hebreas O bueno Inclusive hasta Un judío Que las raíces hebreas Son malas O que O que se pueden refutar Porque Jeremías 6.16 Con todo lo que Yo les estoy mostrando No tendrían Ningún versículo Bíblico Ni ningún Tema Ni ningún argumento Para poder Desmentir esto O decir que esto es mentira Les digo Jeremías 6.16 Aquí nos muestra El número 6 El 1 y el 6 Son tres caminos 6.1.6 Hombre Hombre La letra Bab Es la letra del hombre El 6 Y el 1 Es la Alef Este es el camino El camino No es el de los judíos Que están sin Yeshua Y el de los cristianos Que están sin Torah Se necesita tener Torah Y a Yeshua Porque Yeshua Es la Torah Y la Torah Es Yeshua Y te van Y te va A conducir Por este camino Por el camino De la eternidad Por el camino Del siempre Por el camino Donde se va a conservar La genética La genética Humana Por este camino Escondido Que todo eso Significa la palabra Olam Y al mismo tiempo La palabra Alam Que nos lleva A este acróstico Aquí tenemos El hebreo cuadrado El hebreo pictográfico Y su respectivo Número Sabemos que es para siempre Sabemos que es para siempre Que es para el futuro Que estuvo en el pasado También este camino Siempre ha estado aquí Pero quienes fueron Los que desviaron El camino del eterno Los hombres Seis y seis Los hombres Estos dos hombres Entonces ¿Cuál es el camino? El camino es Las sendas antiguas Pero No lo No lo Si estuviera mal traducido No diríamos Las sendas antiguas Sino que diríamos Las sendas Que solo el creador Conoce Y que el día de hoy El eterno Está revelando Usted puede decir No, lo voy a refutar Porque eso y lo otro Dígame Si En Jeremías Si usted se va al hebreo El número seis Que representa Una VAP Eso es irrefutable ¿Quién puede Refutarme eso? Nadie El número uno Es una Aleph Y el número seis Es otra Otra VAP ¿Quién podía refutar Que en el pictográfico La VAP Es una estaca? Si acá hay una estaca Y acá hay una estaca Si en la religión judía Hay una estaca Y en la religión cristiana Hay otra estaca ¿Será Que una estaca Puede caminar Por esta senda? ¿Te podría conducir Una estaca Por esta senda? No Mientras que Adonai El eterno Si te puede Si te puede Conducir Por la senda De él Por la Aleph Él es la Aleph Entonces Deberían de pensar Esto Analizarlo Esto es escudriñar Las escrituras ¿Quién puede Refutar esto? ¿Alguien tiene Un versículo bíblico Para decir que Las raíces hebreas Son satánicas O del diablo O que son una secta? Quiero ver De dónde van a sacar Un texto bíblico Para Refutar esto Que estoy mostrando acá No sé Si quizá No lo dije bien Voy a tratar de hacer Otro video Donde lo diga Con más detalle Pero Creo que el eterno Está Mostrando un secreto El día de hoy Algo escondido Eso significa La palabra Olam Lo trajeron Como antigüedad Pero había algo Escondido acá ¿Qué estaba escondido? Este esquema Que no podemos Estar ni en el cristianismo Ni en el judaísmo Porque son Doctrinas de hombre Doctrinas de hombre Hay tres caminos En este momento Para llegar al eterno En el judaísmo Hay gente muy buena Y el judaísmo A pesar de sus errores Tienen al eterno Al igual que el cristianismo No todo es malo Tanto en el judaísmo Como en el cristianismo Pero el eterno Quiere que avancemos Los judíos No avanzan De su creencia Y los cristianos No avanzan De su creencia Tienen miedo A que el eterno Les muestre la senda No sé por qué Temen A seguir el camino Que es del eterno Y por eso Los judíos Dicen que Nosotros somos Judíos cristianizantes Y los cristianos Dicen Que somos Judaizantes Porque no entienden El concepto De las raíces hebreas No entienden De que nosotros Queremos seguir A nuestro padre Abraham Y cruzar Cruzar de la vida Pasada A la nueva Eso es ser un hebreo Entonces como les digo Que dice esto Que preguntemos Por las sendas Que solo el creador Conoce Yo esto tampoco Lo conocía El eterno Conocía esto Y lo puso En manos De este servidor Para decirlo Espero que Otros estudiosos Del hebreo Que también son De raíces hebreas Analicen esto Y quizá el eterno Les muestre mucho más De lo que ya me mostró A mí Y esto sea algo más Revelante O que se pueda revelar A más personas De una manera Mucho mejor Espero que este Video les haya gustado Espero que hayan aprendido Si desean que yo haga un video Más específico Más Más de pronto Que se pueda entender más Por si de pronto No lo entendieron Pues bueno Yo estaré mirando Cómo hago Para lo más pronto posible Poderlo hacer De una manera Más detallada Espero que estén muy bien Y como les digo Un cristiano No puede refutar eso Eso no lo puede refutar Un cristiano De pronto Un yebudín Hay que tenerle Más paciencia Ellos saben Más hebreo Quizás que yo Entonces Tampoco soy el que Más sepa del hebreo Como les digo Yo apenas estoy estudiando El hebreo Pero a los judíos Hay que tenerles paciencia Debido a que ellos Tienen un velo Que se los puso El Eterno Pero los cristianos Tienen un velo Que se pusieron Ellos mismos El velo Del orgullo El velo De Creer De que no tienen Que hacer nada Para llegar al Eterno Y la verdad Y la verdad es que Si tenemos que Tener Torah Para llegar al Eterno Y si un cristiano No quiere Aceptar esto Y quiere refutar Y decirle que esto es mentira Ya Que sea el Eterno Juzgando Y no yo De igual manera Tanto a los yebudín Como a los cristianos Los amamos Con todo el corazón Y seguimos orando Para que el Eterno Les dé la revelación Que nos ha dado A nosotros Shalom Y Que estén muy bien